Me dice gente que estaba en operación en aquel momento ¿Qué operación? En la de Nico Williams, con el Barça Me dicen que Mateo Alemán y Jordi Cruyff tenían encarrilado el fichaje de Nico libre Encarrilado Estaban negociando con Sunset y con Nico ¿Vale? Sunset Renovó, pero Nico lo tenían encarrilado Cuando se va Mateo Alemán y se va Jordi Cruyff, el club no continúa avanzando en esa operación Pero que, lo digo, lo tenían encarrilado para llegar libre Con lo cual, en aquel momento Nico Williams y el agente para dejar la pasta no estaba clara Con lo cual estamos diciendo aquí Por el bien del club, deja 55 millones Pues cuando negociaban con el Barça Mateo Alemán y Jordi Cruyff no hablaban de dejar 55 kilos en el club Es el Barça donde se van Mateo Alemán y Jordi Cruyff que son los que mejor han manejado últimamente la dirección deportiva del Barça Cuando se van ellos, el club lo para Pero me dicen que El Barça quería a Nico y a Sunset Sunset renovó, pero Nico estaba encarrilado y no estaba para renovar Cambian las cosas en el Barça y lo de Nico Pero estaba cerrado La cual me confirman lo que José Álvarez ha cerrado Y en aquel momento El agente no dijo El agente no dijo en ningún momento 55, eh Oye, hay que renovar porque hay que dejar el club 55 En aquel momento cuando se negociaba con el Barça El agente no hablaba de 55 kilos Ni de renovación Estaban llegando a un acuerdo con el Barça ¡Josép! ¡Josép!